Personal del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas de la Ciudad de México apoyó el rescate de un cuerpo que flotaba en un canal de Aguas Negras en la calzada de La Viga y Avenida Canal Nacional en la alcaldía de Coyoacán. La policía coordonó el lugar para facilitar las maniobras. Hasta el momento, el hombre de aproximadamente 60 años se encuentra en calidad de desconocido.